Amigos de Conexión 4.1, ya estamos listísimos aquí para una entrevista con un señor, un talento que viene prometiéndonos muchas cosas, él es Luis Reyes, hermanito, muchísimo gusto, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, hermano? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Excelente, pues ya listos para platicar contigo y que nos traes una canción, justamente se llama Tropical, ¿es así? Exactamente, Tropical, y pues hemos tenido buena respuesta de la gente porque es algo nuevo, es un sonido que no se ha escuchado, es algo con lo que intentamos innovar mi productor y yo, y creo que lo estamos logrando, encontrar un sonido homogéneo en las siguientes canciones que se vienen también, junto con esta, para que la gente haga conexión con el proyecto, más que con los sencillos, ya sabes, entonces, pues estamos apostando por eso. Solo dame una señal ¿Quién es Luis? Bueno, pues, Luis Reyes, más bien, el proyecto como tal, surgió hace ya tres añitos. Estaba en mi casa con unos amigos que son DJs, muy buenos amigos, muy buenos DJs y productores aquí de la Ciudad de México, y pues de repente un día, entrechando la flojera y así demás en mi casa, pues me dijeron, oye, pues tú cantas muy bien, ¿por qué no hacemos una rolita juntos? Dije, órale, va, hagámoslo, intentémoslo. Y así fue como surgió, hicimos una rolita en el 2018, que justamente salió con un label de Monterrey, que se llama World Wide, y también tomó muy buena respuesta y todo, solamente que en ese momento yo no tengo como, tanta energía ni tiempo para mi carrera musical, y entonces, pues se dejó por un lado, por un tiempo, pero pues ahorita ya estamos retomando, ya con este sencillo, con Tropical, y pues se vienen otros dos colaboradores. Y pues se vienen otras canciones, se vienen muchas cosas más. Y platícanos un poquito más de Tropical, pues cómo surge esta canción. Pues mira, Tropical surge porque yo en ese momento, justo hace un año, cuando se empezó la producción de esta canción, estaba pasando por un momento emocional no tan bueno, y es justamente la historia de amor que viví en ese entonces, es la parte bonita. Entonces, justamente el video retrata mucho como esa historia de amor bonita que todos vivimos cuando todo es enamoramiento, felicidad, emoción, o sea, eso es el video tal cual, eso quise retratar el video. Vienes con más canciones, pero cuéntanos sobre esto. ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Cuántas canciones? La planeación que se tiene hasta ahorita es que es justamente agarrarnos de este sencillo, que es muy bueno, porque es el primero de otros dos que vienen a acompañar un EP, que es un EP de tres canciones, que sale yo creo completo hasta el año que viene. Pero el otro sencillo sale, yo creo, en un mes o dos meses, no quiero apresurarme a decir fechas, pero sí, ya estamos trabajando en eso para sacarlo lo más pronto posible. Y el año que viene, se viene otro EP también que ya estamos trabajando. Por favor, entonces, compártenos tus redes sociales y en dónde te podemos encontrar. La red social que más estamos usando es Instagram, ahí me pueden encontrar como arroba reyes.ua, W-A-U-B. Pues muchas gracias, Luis, por esta entrevista. No, hombre, hermano, a ti muchísimas gracias, bendiciones, buena vibra a toda la gente que nos está escuchando. Y nosotros regresamos con mucho más contenido aquí en Conexión 4.1.